Hola fanáticos, la noticia de hoy es que el jefe de Xbox nos quiere regalar un año de Xbox Live. Mike Ibarra, jefe de Xbox, se ha unido a zurcar los mares de Sea of Shifts. No bastando con eso, ha retado al resto de jugadores a hundir su barco para obtener una suculenta recompensa. 12 meses gratis de Xbox Live Gold para toda la tribulación que lo consiga. Si consigues hundir mi barco en Sea of Shifts, os regalaré a ti y a tu tripulación 12 meses de Xbox Live. Escribe Ibarra, ven atraparme. Las posibilidades de salir a eroso del enfrentamiento son razonables, dado que en Sea of Shifts los objetos de personalización son meramente cosméticos. Dependerá enteramente de las habilidades de los jugadores hundir el barco de Ibarra. Ibarra no ha especificado si se trata de un desafío con límite de tiempo o no, así que los piratas que quieran probar suerte deberán ponerse manos a la obra para ser los primeros en conseguirlo. Sea of Shifts está ya disponible en Xbox One y PC. Es un juego de corte multijugador ambientado en un universo de piratas y pillaje con grandes escenarios. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordadlo de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta. Gracias. Gracias. Gracias.